Decidimos huir juntos a un lugar en donde nadie nos conociera Para mí no había nadie más importante que Gilmas Huyendo de sus destinos y obligados a enfrentar sus sentimientos ¡No podrán huir de aquí! ¡Gilmas! Una historia que pondrá a prueba el amor incondicional Para no destruir las esperanzas y los sueños Yo creí que te habías rendido Me hicieron creer que amabas a Demir Siento mucho verte herido ¡Perdóname! Un amor legendario que desatará la pasión y la crueldad Tierra a marca Gran inicio, martes 9 de julio, 7.30 de la noche